Hombre, ¿no? ¿Qué? ¿Pase una foto y no me la vas a sacar a mí? Ya estoy patinando, hombre. ¿Qué estoy diciendo? Hombre, venga, yo caminando, va. Es que es muy lento, Antonio. ¿Ya? Venga, nunca. No suena nada. Que deseamos conquistar más. Oye, pero que salga la mola, ¿eh? Más cerquita, más cerquita. Que si uno sale la mola, más cerca. Venga, encarni, dale tiempo al yayo. Cércate, acércate. Cércate, acércate. Cércate, que se nos vea. Si se ve ahí en la niebla, mal asunto. Venga. Está viendo que le van ahí a tirar algo. ¿Te dará la mola? Ah. Sí, FIFA. No hay asunto. Sí, amigos, mis dos pasos protélectivos. Siamo todos. ¿En serio le van a tirar? No, contra ni senators. Día, que también siempre haya temporary. Tú puedes salir mucho más. Uy, Veg this sports, ella, que tiene que sentir los dos pasos. Tenemos que volver. Tres macio y esas teoler pone. ¡Tres dos! ¡No! Adiós de dos de esos colegos corredirános. Faltá mucho, Antonio. ¡Juanichi! ¡Coge la mesa con brisal más! ¡Que se vea la Sagrada Familia, por favor! La última vez que hicimos esta torre fue un día muy carito, ¿eh? En realidad estuvo con el vino aquí. Y está listo ahí de Matame Pela. ¿Has visto San Pedro? Yo he terminado estiriendo ya, ¿sí? ¿Has visto San Pedro? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, no. Ya voy a ir a lavar. Corre. Corre, Juan. Que se me adelanta y nos quitas la mesa. y son unos cuantos de los que vienen y están dicho vamos a levantar los tritones no, no, Juan, tú no pierdas el tiempo tú a coger la mesa déjate, coño, que está todo ocupado claro, lo estoy viendo bueno, aquí tiene que salir allá también tienes que salir tú no, pero yo tienes que hacerlo aquí en el pegote no hagas trampa, esta no es buena ahí, esta ya la tiene tú tenías corona también, ¿no? aquí que se va de Grecia venga, venga, venga ahí, ahí, ahí vamos, vamos a hacer la foto mira, mira la tarjeta, mira mira tu pelita, está subido aquí, ahí, 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 ahí yo Un saludo ¿Qué pasa, bonito? Muy buenas ¿Con vistas más? ¿Con por fin? ¿Con vistas más? 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 Gracias. ¿Por qué? Huevos 770, ¿no? Me lo burro, ¿no? Si ha... por lo menos... ¿Está grabando? ¿ño? No está grabando. ¡No está grabando, no! ¡No está grabando! ¿Cómo se mira para verlo? la cancalora que lleva, que es cancalora exactamente la canceta, la canceta, la canceta, la canceta y la canceta, una canceta, la canceta, ii Todo esto lo está pidiendo el padre, ¿no, eh? Yo grabando 11 minutos. ¿Qué te...? ¿Igua? Yo lo mismo, eh. Yo un bocadillo de atún y...